¿Tienes un utensilio de Victoria con acabado esmaltado? Esto es lo que debes saber. 1. Esmaltado no significa que es antiadherente. Recuerda que eres tú en tu casa el que construye la antiadherencia siguiendo los pasos del mantenimiento. 2. Uno de los beneficios de este acabado es que lo puedes dejar escurrir y no se va a oxidar. 3. Este acabado es completamente libre de tóxicos, lo que quiere decir que no va a poner para nada en riesgo tu salud. 3. ¿Tienes un utensilio de Victoria con acabado en riesgo tu salud?